Bueno, acá estamos con el señor Jacobiano, al cual le vamos a hacer una entrevista exclusiva. Él acaba de aparecer acá el día de hoy y queríamos hacerle algunas cuestiones. Bueno, la primera pregunta consiste en, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Alex Catar, Jacobiano de la Transformación. Bueno, ¿de dónde provenís? De la tierra de Jacobiano. ¿Cómo es Jacobiano? Jacobiano es una tierra llena de integrales, llena de integrales dobles, triples, múltiples. Bueno, otra pregunta. ¿A qué te dedicas? Me dedico a formular los conceptos básicos para que se descanse de su pese. Eso, obviamente. Una pregunta muy importante que tenemos acá. ¿Qué pensar de la crisis del Ecuador? Sí, yo pienso que la crisis del Ecuador fácilmente se resolverá con una integral doble de la fusión XY, que se vuelve reemplazadoras de todo. ¿Es Jacobiano? ¿Es Jacobiano? ¿Quieres un mate Jacobiano? ¿Qué? ¿Qué hace el señor? ¿Qué hace el señor? ¿Qué hace el señor? Bueno, ya hemos tenido mucho del señor. Bueno, ya hemos tenido mucho del señor.